Música Perdido en el lugar donde vivo Me muevo Silvioso insisto Otra vez y otra vez con lo mismo Música Traté Y no hacer nada de ruido Para que nadie lo vea Cuando caí de mi pecho Y el agua Y el frío 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 Cuando caí de mi pecho Bajo un sol implacable Más el viento que juega Y me revuelca en mi techo Como frases que pierden La huella Pienso, pienso Pero ya no hay escape Y la música suena 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!